Música Tengo tu foto en mi alma, mi imagen en mi corazón También tengo en mi memoria, la letra de aquella atención Porque tanto te gustaba, que por qué hablarla de vos Que se amea con la vida, que guardía en el mismo corazón Y tú decías que somos, éramos nosotros Y tú decías que somos, que amor también estaba en loco De la pena creyé el amor Ay, la dura tu amor Porque ahora tu corazón Que en diario mira a nuestro amor Y tú decías que somos, éramos nosotros Y tú decías que somos, que amor también estaba en loco De la pena creyé el amor Y tú decías que somos, que amor también está en loco Y tú decías que somos, que amor también está en loco Que envía mi vida a nuestro amor Y tú decías que somos, que amor también está en loco Y tú decías que somos, que amor también está en loco Y tú decías que somos, que amor también está enloco